Tengo que encontrar algunas metricas sobre quién se fue enviado aquí Una vez más está en peligro barba negra por tercera vez consecutiva no segunda vez Chuta Se que hace tiempo que no manejo Vámonos Oh que paso Ya que por culpa de esas dos habilidades que tengo No No he tenido oportunidad de manejarlo Vale está por allá Allí obligado nomás a volar Malditas torretas Vale Bien Bien Bien, segundo rescatado ya Que tiene mala suerte Barbala Negra Vale Vamos a rescatar a Chespion Otro hombre en peligro Está lejos Mira, dos misiones vienen directo a mi Oh, la esquive justo Oh, me va a llegar Me va a llegar Era eminente eso Me falta poco Mierda Otra vez me atrapó Bien Tres Otro hombre en peligro Todo a lo oscuro No me voy a atacar Uy, que cabrón Jodete Rescata a las gemelas Vamos por las gemelas Oscuro Vale Estaba esperando que recupera la barra blanca Para volar allá No, me equivoqué botón Maldita sea Ay, las torretas de mierda Desde que aparecieron, no han parado de joder Y están en todas partes las torretas Usa las torres Perdón, las torres Así se llaman Vale, aquí está Uy, son más, son cinco Conde, help me, please ¡Cri petit! Mierda Mierda Me dejaron Debbie ya Ah Espera Me voy a alejar de ellos Dale Oh shit Me estas jodiendo men Vale mate a uno por lo menos Vengan Oh Cabron Porque esta todo encima de mio Bien Bien No 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 puede ser oh máscima aparecen estos cabrones yo voy a estar una eternidad aquí peleando me molesta ahhh por la mierda máscima son 5 ya sabes lo que voy a hacer es dejarme morir que se joda encima dale ahhh me dio rabia eso me da rabia me hacía más me raspanean hasta aparecen más voy a estar aquí en la eternidad espero que aparezcan más de nuevo viejo me dio rabia cuando esa parte raspanearon de nuevo malo que cuesta matarlo ee aaaa aaaa aaaaaaa aaaaaaaa Ay no puede ser van a seguir apareciendo Va a ser imposible viejo Y encima esas brujas también usan un ataque viejo El que así no se puede, encima no me deja ni moverme Pero vos usas la arma hombre, no seas mujer Puta que Así no se puede pasar Raspanean, te atacan todos, hay como 50 no, imposible Puta madre ¿Qué hago? Necesito ayuda Esta es la última que hago con la gemela Si no puedo rescatarla voy al siguiente objetivo Porque así va a ser imposible Imposible pasar Hay 5 brujas, 5 Y te raspanean eso gigante Imposible Puta me encima este cabrón No, 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 no ¡Ladme! Cuando la hija y yo están libres, tú... ¡Donterlo, yo... ¡Kinzie! ¡Me ayuda! ¡Me ayuda, por favor! Joder, puta, enserio. Joder, damn. No pongas municiones. Oh, cuidado. Esto aparece en todas partes de los enemigos. Me decimos respalnean. Eso es lo peor de todo. Voy a estar una eternidad aquí. Si pierdo en esta, chao. ¡No! ¡In the name of the dark father! ¡¿Quién llama a la legión? ¡Mierda! ¡Ah, hijo de puta! ¡Maldición! 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 son cabrones más rabia lo peor de esto es que te raspanean viejo hijo de puta te odio enserio te odio jodete concha tu madre jodito en nombre del Padre deEL jodito 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 debo Hijo de puta Pégale, hombre No, no, no se puede Puta, creí que había muerto No, no, no Invita a Seabon Me está dando cualquier rabia a esta misión, viejo Maldito Ah, que hijo de puta A ver, ustedes me están quedando, poca munición No, no, no No, no Que hijo de puta, viejo Que hijo de puta, viejo Que hijo de puta, viejo Me quedan dos aún, no puedo Puta, máxima Mira, po Mira, po Muévete luego, Messi más duro, cabrón Lleva aquí Cuánto, weón Conches su madre No, no se puede, weón Perdí Ahora sí que perdí Voy a hacer otro objetivo, voy a dejar este atacado, en serio No puedo pasar Imposible Me cago con las gemelas O la otra O la otra ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer misiones secundarias Y Ganar 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 más dinero Punto y todo eso Para mejorar todo lo posible También conseguir las almas Lo mejor que pueda O sea Voy a intentar hacer Conseguir lo Lo mejor que pueda Y después voy a intentar rescatar a la gemela Porque en serio Te aparecen como cinco Te aparecen cinco De esos gigantes Lo peor de todo es que te raspanean O sea que te aparecen después Porque esos brujos Esos cinco brujos Te hacen aparecer más Porque ellos son los que invocan Los gigantes Para que los cubran Y súmale también los demonios Súmale también los demonios que te atacan O sea es imposible pasarlo Te atacan con todo Es imposible Más encima son cinco Me dio cualquier rabia Porque no No se podía pasarlo Hijo de puta la misión En serio Usar el objetivo Oliada Así no tengo nada de munición Me dio Ay 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 Puta ese maldito Puta ese maldito En serio No se puedo No tengo nada de munición encima Nada de munición Así que voy a dejar esto hasta acá Voy a conseguir otras armas Más municiones También conseguir más puntuabilidad Para mejorar las habilidades Y nada Dejar esto hasta acá Síganme en redes sociales Y lo veremos en el siguiente video Chao a todos